Pero muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Jesús Martínez acá con ustedes en el 7310, Fogo Road número 11C en San Diego, California. Así es, Cardona Auto Auction, la probadita aquí de todos los lunes. Estamos en el canal de YouTube de Isaac Blanco. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que está ingresando aquí con nosotros el día de hoy. Tenemos aquí la probadita de lunes, aquí en Cardona Auto Auction. Ya saben amigos, aquí en Cardona pueden participar todos los días martes, el día de subasta. Tenemos aquí abierto al público en general, no ocupas una licencia de dealer, no ocupas alguna membresía para poder participar. Sí ocupas estar presente, esa participación presencial para que puedas levantar la mano y el subastador estrella te tome la puja. Y de esa forma puedes estar participando y llevarte esos carritos que estás buscando, ya sea para el uso personal, para el uso de compra y venta. Aquí tenemos su inventario semanal amigos, alrededor de 100 vehículos disponibles para ustedes, para su placer de apostar. Así es amigos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí ya tengo unas cuantas personas ya ingresando al canal de YouTube de Isaac Blanco. Tengo a José Samaniego. Saludos a Panamá. Saludos a Guanatos, Guadalajara, Jalisco. Aquí con Miguel Ángel Contreras, Orrelas presente el día de hoy. Aquí con nosotros en Cardona Auto Auction, así es. ¿Cómo están? ¿Cómo se la llevan? Espero este fin de semana se la hayan pasado a todo dar y estén listos para esta probadita del día lunes aquí con Jesús Martínez, su servidor aquí en Cardona Auto Auction para la subasta que viene el día de mañana amigos, ¿ok? El día de mañana es día de subasta acá en Cardona como todos los martes. A eso de las 11 de la mañana abrimos las puertas para que entres aquí a la yarda y hagas lo que es tu inspección, que puedes patear unas cuantas llantas, abrir el cofre, tener el vehículo, tráete tu mecánico, el tuercas, tráete tu compa, el tuercas, tráete tu lector de códigos y de esa forma llevar a cabo una inspección fabulosa, ¿no? Aquí a todo color. Así es. Entre mejor preparados estén amigos, mejores las ofertas que hay, ¿ok? Porque les damos el tiempo para que hagan las inspecciones. Eso sí es verdad. Le damos el tiempo para que hagan las inspecciones. Así que aprovechense ese tiempo, de esas dos horas. Son de 11 a 1 de la tarde. A eso de la 1 de la tarde le damos inicio con el martillazo de inicio aquí del subastador Oscar Vélez. Y así es. De esa forma, pues ya estás consciente de lo que estás apostando. Ya a lo mejor comparaste con algunas plataformas que tienes aquí presentes para ti, como el OfferUp, el Craigslist, el Kelly Blue Book. Cada una de estas diferentes plataformas está disponible para ti a que estés informado, a que estés al tanto de lo que es el teje y maneje de los vehículos. Toda la información está disponible para ustedes. Aquí en el Carfax, si quieres agarrar el número de identificación, aquí está disponible en cada uno de estos vehículos. Puedes agarrar el número de identificación del vehículo, compararlo con lo que es el historial del vehículo del DMV o del Carfax. Y de esa forma, estar lo mejor preparados para la subasta aquí con Cardona Auto Auction. That's right, guys. How are you guys doing? Jesús Martinez here at Cardona Auto Auction. Back at it again with another preview for you guys. Another taste for what's to come here tomorrow. Tomorrow, auction day. Tomorrow, Tuesday, auction day here at Cardona Auto Auction. You guys can't miss it. You guys want to show up here around 11 in the morning. That's when we'll be opening up the doors for you guys to step into the yard and do your due diligence, do your inspections, make sure that everything is good to go. For the time of the auction, right around 1 p.m. Right around 1 p.m. is when we have the star auctioneer, Oscar Veles. Good thing started here with us at Cardona Auto Auction. So you want to take the time that we give you. We open up at 11. You guys have some time to do, you know, kick some tires, open up the hood, you know, check the engine, do all that good stuff. You may even bring your code reader, bring your friendly mechanic. It doesn't matter. We want you to have a great time here with us at Cardona Auto Auction. So do a thorough inspection. Show up here early. Step into the yard at 11 in the morning. Auction will start at 1 p.m. And that way you'll be as prepared as can be to be successful here with us at Cardona Auto Auction. Así es, amigos. Todos quieren estar lo mejor preparados para ser exitosos aquí con nosotros semana tras semana en Cardona Auto Auction. Tenemos una gran variedad de vehículos, como ya se lo saben. Y los que no sabían, pues te lo dejo saber. Tenemos todas las marcas, todos los modelos, todos los colores, todos los sabores. Tenemos el mercado asiático con los Hondas, los Lexus, los Toyotas. Tenemos el mercado europeo con los Beamers. El BMW aquí está en particular con su techo convertible. Tenemos aquí también aquí otro europeo. El Mercedes-Benz también sale por ahí de vez en cuando. Seguro lo vemos. Salen Audis, Volkswagen. Tenemos el mercado americano. Así es, aquí con este Mustang. ¿Qué les parece? Vamos a echar un vistazo a este Ford Mustang. De ahí me parece que son los Shelby. Llantas nuevas. El cuero por dentro. Ahí está, ahí lo tienes, el Mustang. Vehículo deportivo. Aquí en Cardona Auto Auction. Y ya con la alita, ya le agregas ahí unos 20 caballos de fuerza. Ahí como pueden saber ustedes, que esas alitas, los spoilers, le suben como 20 caballos de fuerza a esos vehículos. Y este en particular viene con su registro de mayo 2022, amigos. Ahí para que no digan que no le cuenten. Registro vigente, mi gente, en este bonito Ford Mustang. Este vehículo estará siendo subastado el día de mañana aquí con nosotros en Cardona Auto Auction. Y déjame te digo, déjame te digo que se van baratísimos los vehículos. Cada uno de estos vehículos que vienes en pantalla va a pesar de los 300. Desde los 300 a 500 dólares. Mira nomás este Honda Fit con sus tapas. Fierros por debajo. Cuatro puertas. Rácatapún, chin, chin. Transmisión automática para que no haya pierde. Interior de tela para que no te quemes las nachas. Así es, Honda Fit, vehículo con gran millaje por galón. Si tú estás buscando ahorrar el planeta una milla a la vez, lo puedes hacer a través de este Honda Fit con su registro vigente de septiembre 2021. Ahí está, ahí lo tienes. There it is, there you have it. Honda Fit available here for you. A Cardona Auto Auction. This vehicle will be going off an auction tomorrow, tomorrow, Tuesday. We're going to be opening up the yard at 11 in the morning, 1 p.m. We have our start auctioneer, Oscar Vélez. Get things started. What do you guys think about this Honda Fit? It'll be going off an auction tomorrow, right here at 7310. 7310, Pogo Road, number 11C in San Diego, California. You guys can't miss it. Great opportunities. Just like this Ford Focus. Brand new tires, original wheels. It's got long miles, as you guys can see right here in the windshield. Long miles, millas bajas en este Ford Focus. Rines originales, llantas nuevas, palomita buena onda de Cardona Auto Auction. Así es, vehículo donado. Ahí lo pueden ver, toda esa información aquí en el vidrio de enfrente. Tenemos la Station Wagon. Y es transmisión manual, bonito, bonito por Focus. Disponible aquí para ustedes en Cardona Auto Auction. Están telito, muy bien, cuidado. Tela por dentro. Registro de 2022. Abril 2022, prácticamente un año por delante en el registro de este vehículo. Bueno, ya estamos en septiembre, ¿verdad? Ya en el paquete. Medio año, pues, para que no digan. Vamos a ver qué más tenemos acá de este lado. Otro fondita. Esta es una CR-V, vehículo codiciado aquí en todo el mundo. Muy bien buscado. Tienes originales. En esta Honda, Honda CR-V. Tiene su quema cocos. Sunroof. Original wheels. Looks like leather interior. Eso, Raúl Piña, aquí con nosotros. En la casa de Cardona Auto Auction. ¿Cómo se la lleva, Raúl? ¿Cómo está todo el equipo ya de Better Lifestyle Digital Marketing? Un saludo para todo, para toda la raza. Para todos los, el apoyo, a todos los que nos apoyan acá en Better Lifestyle Digital Marketing. El escuadrón de apoyo, así es. Raúl Piña, aquí con nosotros. Saludos a Raúl. Aquí nos vemos al rato. Seguimos adelante. ¿Qué te parece esta Honda CR-V? Raúl, registro de octubre 2021. Registro vigente, mi gente. Mira. Octubre 2021. Honda CR-V. All wheel drive. Real time all wheel drive. Esta es la chila. Esta es la que quieres. Si de por sí, las Honda CR-Vs ya tienen seguimiento. Ahora está haciendo una all wheel drive. Esta puede ser una de las joyitas. Más bien, esta es una de las joyitas que vas a encontrar aquí. En Cardona Auto Auction el día de mañana. Ya tenemos aquí una interesada, Iliana Solano de Arica. Presente aquí con nosotros el día de hoy en Cardona Auto Auction. En el canal de YouTube de Isaac Blanco. Saludos. Déjame te digo, este vehículo que me tienes atrás de mí, esta Honda CR-V, estará siendo subastada el día de mañana aquí en Cardona Auto Auction. Si tú estás interesada en comprar este vehículo, no tengo precio de compra ahora. Vas a ocupar venir aquí en persona al 7310 Pogo Road número 11C en San Diego, California. Y levantar la mano para poner una puesta, a poner una puja aquí con el equipo de Cardona Auto Auction. Y el vehículo será vendido al mejor postor. Así que tienes que ponerse las pilas, levantar la mano con todas las ganas. Para que te lleves esta Honda CR-V. Todo terreno. All wheel drive. Poder en las cuatro llantas. Así es. Pero yo más o menos ahí le miro, no sé, unos 3,000, 4,000. Déjenme saber lo que piensan ustedes ahí en los comentarios. También tenemos Lexus, mercado asiático aquí en Cardona Auto Auction. Y S250 Lexus con registro de abril 2022. Si traigo un pequeño whisky, un pequeño detalle, no te voy a decir que no. Aquí en la parte de enfrente. Pero recuerda, recuerda que aquí en Cardona Auto Auction estamos a menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos de lo que son las yardas de autopartes. Aquí en la mesa de Otay. Fácilmente puedes encontrar reemplazo a esta mica de enfrente, a este bumper de enfrente. Ya sea que te alientes el jale tú mismo. Hay mucha información hoy en día aquí en el internet. Puedes fácilmente encontrar unos cuantos diferentes tutoriales de cómo hacerte este jale tú mismo. Y ahorrarte no solamente en lo que es el vehículo, porque aquí ya sabes que están por debajo del valor del mercado. Por pennies en el dólar, como dice ahí por ahí Isaac Blanco. Saludos para Isaac. Te puedes ahorrar en el precio de los carros, te puedes ahorrar en las partes que ocupes. Y te puedes ahorrar en la instalación si te avientas al tiro, si te echas el jale tú mismo. Toño Ramírez presente el día de hoy aquí con nosotros en Cardona Auto Auction. Toño, ¿cómo se encuentra? Saludos a Toño, parte del escuadrón de apoyo de Better Lifestyle Digital Marketing. Nunca se la pierde. Juan David Pérez Hernández. Aquí tengo este Mustang. Puede que tiene el cofre abierto. Vamos a echarle un vistazo por debajo de esta bonnet, como dicen los europeos. The bonnet. ¿Sí se ha abierto este o qué onda? Ahí está. Seis cilantros. Seis cilantros bajo el capó. Palabras célebres. Nuestro amigo Raúl Piña, te la robé. Roberto Cabrera presente aquí con nosotros. ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué le parece este Mustang? Seis cilantros. Seis cilindros. Que no le digan que no le cuentan. Si traes sus faros en la fase delantera. A la neblina. Si buscas algo más asiático. Si buscas algo más asiático. Aquí tenemos este Toyota Camry. Rines deportivos. Aftermarket wheels. And this Toyota Camry. With the sunroof on top. Four-door vehicle. Este que es lo que te di inside. Este Galaxy. Vamos a ver de qué está hecho este Toyota Camry. Interior de tela. Una pequeña detallada. Aunque están bien cuidados los asientos. Una pequeña detallada de un área mal. De las mejores reputaciones de estos vehículos. Toyota Camry. Disponiendo aquí para ustedes. En Cardona Auto Auction. Una gran variedad de vehículos. Semana tras semana. Es cosa de estar al tanto del inventario. Aquí en Cardona Auto Auction. Y la mejor forma de hacerla. Sería dejarnos el like. En la página de Facebook. De esa forma. Estar al tanto de toda la información. Que tenemos para ustedes. Ya sea como la probadita. Ya sea inventario. Lo mejor. Cualquier información que tengamos para ustedes. Estaremos dejando. Se la estaremos llevando a través de lo que es Facebook. Así es. Honda. Honda Fit. Dos puertas. Hatchback. Transmisión manual. Está bonita. Está enterita. A mí me gusta. Y le estaba echando un vistazo. Trae su registro vigente. Si no estoy equivocado. Así es. Registro de mayo 2022. Honda Civic. S-I. S-I model. Honda Civic. With registration from May 2022. It's got a. It's got a stick shift. It's got a sunroof. It's got the cloth interior. This is what you want. It's going to be a great gas saver. Here for you. At Cardona Auto Auction. Great opportunities. Every single Tuesday. Grandes oportunidades. Cada martes amigos. Así es. Aquí en Cardona Auto Auction. Ocupa estar presente desde las once de la mañana. Para iniciar con lo que es la inspección. Aquí en persona. Es la saben. Patear las llantas. Abrir el cofre. Rascarle. Olerle. Y en este bonito Ford Fusion. ¿Cuánto saldrá esa Toyota Roberto Cabrera? No tengo precios de compra ahora en estos vehículos. Estos vehículos estrictamente estarán siendo subastados. Ocupa participar al momento de la subasta. Día martes. Día martes. A eso a la una de la tarde le damos inicio con el martillazo de inicio aquí en Cardona Auto Auction. La inspección es un poquito antes. Dos horas antes. A eso a las once de la mañana abrimos la puerta. Abrimos la puerta de la yarda. Aquí a Cardona Auto Auction. Para que se traigan al compa de tuercas. Se traigan a su lector de código. Se traigan a la familia si quieren. Para que se miren todos juntos en el vehículo. A ver cómo se sienten. A ver cómo se miran. Pero algo que sí es importante amigos. Es que a la hora de la subasta. A eso de la una de la tarde. Sí vamos a pedir que solamente uno de ustedes. Si traen a todo su equipo a la hora de la inspección. Está bien. Está bien. No ningún problema. Pero sí a eso de la una de la tarde a la que le demos inicio a lo que es la subasta. Sí vamos a estar pidiendo que solamente una persona de su equipo se quede a representarlos. Y que haga las apuestas. Para evitar lo que es conglomeración. Que no haya tanta gente. Y que sigamos. Aunque estamos al aire libre. Sigamos corriendo bajo las normas que tenemos hoy en día. Aquí con esto que estamos viviendo. Así que importante. Ojo. Sí se pueden venir con todo el equipo. Para hacer sus inspecciones. Pero a la hora de las subastas. Sí requerimos que solamente una persona se quede a representar su equipo de apuestas. ¿Ok? Perfecto. Y en este Ford Fusion. No se lo terminé de enseñar. Seis cilindros. Doble pipa de escape. Modelo SE Ford Fusion con registro vigente desde diciembre 2021. Así es. Seguidas originales. Llanta con vida por delante. Este compa traía su aseguranza triple A. Usualmente un muy buen. Una muy buena señal. De que fue muy bien cuidado el vehículo. Trae su. Sus vidrios polarizados. Está bonito esta Ford Fusion. Déjame te digo. Se mira enterito. Se mira impecable. Trae sus puntas cromadas. Que te cromen la punta. Ahí está. Y tal parece que trae una aftermarket intake. Usualmente es la marca que usan. K&N. Vamos a ver. Aquí está. Pues no parece aftermarket. ¿Verdad? Pero se mira muy bien este motorcito. Ford Fusion. Enterito. Y para acabarla. Palomita buena onda de Cardona Auto Auction. Amigos. Si no saben. Déjame les explico. Que la palomita que miren aquí. En este vehículo. En este parabrisas. En este vidrio de enfrente. Quiere decir que este vehículo. Tiene una garantía. En lo que es motor y transmisión. Durante una hora. Durante una hora. Después de que el vehículo. Salga de la yarda de Cardona Auto Auction. Ya es una garantía. Que te trae Cardona Auto Auction. En cada uno de los vehículos. Que mires esta palomita. El vehículo va a tener garantía. En lo que es motor y transmisión. Por la duración de una hora. Después de que te lleves el vehículo. De aquí de la yarda. Eso ya está. Esto ya es de más. De lo que cualquier otra subasta vaya a ser. Esto es lo que diferencia. Cardona Auto Auction. De las demás. Y pues aquí mira. Puedes esperar. Que alrededor de 70 o 80%. Los vehículos disponibles aquí. Para ustedes. En Cardona Auto Auction. Van a traer esta palomita. Ok. Ahora ojo. Es motor y transmisión. Déjenme les enseño. Otro. Otra situación. Miren. Este Honda CR-V. Un poquito más viejita. Aquí. Pero aún así. Muy bien codiciada. Muy bien buscada. Honda CR-V. Disponible aquí para ustedes. En Cardona Auto Auction. Ahora ojo. Este vehículo viene con su palomita buena onda. Este vehículo viene con garantía. En motor y transmisión. Sin embargo. Tenemos otro mensaje aquí de este lado. Que no trae catalizador. No trae catalizador. Optamos. Aquí. Me equivoco. Las cromadas. Optamos. Por decir. Dejate saber de antemano. La situación del vehículo. Sabemos que estos son vehículos usados. Y traen detalles. Muchos de ellos vienen buenos. Para que nada más te los lleves. Otros ocupan un poquito de trabajo. Este en particular. Está en perfectas condiciones. Está en muy buenas condiciones. Pero no trae catalizador. Te lo estamos dejando saber de antemano. Para que ya tú le empieces a echar tu lápiz. A hacer tus matemáticas. Y saber más o menos tú. Cuánto apostarle a la hora de la subasta. Porque pues obviamente a la hora de la subasta. El vehículo va a estar caminando. Y te vas a dar cuenta. Te vas a dar ojo. De que el carro se escucha muy fuerte. Y de hecho te va a decir. El equipo de Cardona Auto Auction. Mira. No trae catalizador de este carro. Pero. Lo bueno de este mensaje de aquí. En el vidrio. Es de que no ocupas esperarte. Hasta la subasta. Para que te dejen saber. Tú ya estás. Bien encaminado. Con la información del vehículo. Que es lo que le duele. ¿Verdad? Aquí este por ejemplo. No catalizador. Pues ya te puedes tú. Más o menos. Empezar a investigar. Cuánto está el catalizador. De este Honda CR-V. La instalada. Y todo el rollo. ¿No? Así es amigos. Seguimos para adelante. Hay cualquier duda. Déjenme saber. En los comentarios. Miren este bonito BMW. Bavarian Motor Works. Aquí en la casa de Cardona Auto Auction. El mercado europeo. Vehículo donado. Palomita buena onda. Y trae sus. Energy. Sus asientos. Energy. ¿Eh? Estos son los asientos de carrera. Si no estoy equivocado. Transmisión manual. Asientos de madera. En este BMW. Que es un 535. 525. 525i. Wagon. Está bonita. Transmisión manual. A mí me interesa. Tenía planeado venir aquí el día de mañana. A hacer unas cuantas apuestas. Está bonita. La Beamer. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Aquí le estamos dando una pequeña pasadita rápida. Aquí lo que es el inventario. Tenemos más de 100 vehículos disponibles para ustedes. Voy a mostrar la gran mayoría. Puede que se me pase uno que otro. Si tú quieres estar al tanto de cada uno de los vehículos que hay aquí en Cardona. Si ocuparías venir el día de mañana a hacer tu inspección. A presentarte aquí en persona. Y ver cada uno de los vehículos. La otra opción que tienes. Pero esa es para la gente que ya ha participado. Que ya ha comprado vehículo aquí en Cardona Auto Auction. Puedes preguntar. Por el grupo secreto de Cardona Auto Auction. Pero ocupas de haber participado. Ocupas de saber que tú eres en serio. Ya que hayas comprado vehículo. Una, dos, tres veces. Pídeles el número de Whatsapp. Para el inventario todos los lunes. Puedes encontrar el inventario todos los lunes en ese grupo secreto de Whatsapp. Sergio Duarte. Esta subasta está aquí en el sur de San Diego. Sur de San Diego. Cardona Auto Auction. 7310 Pogo Road. Número 11C en San Diego, California. Todos los martes. Es día de subasta. Todos los lunes tenemos probadita virtual. Así como lo puedes ver aquí en pantalla. Tenemos a Hilda González presente. Aquí con nosotros el día de hoy. En Cardona Auto Auction. En esta. A través de lo que es el canal de YouTube de Isaac Blanco. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias totales. Por su preferencia. Mira esta Toyota SR5 Sequoia. Estas supuestamente duran para siempre. Hasta que se acaban. Toyota Sequoia. 8 cilindros. Disponible aquí para ustedes. En Cardona Auto Auction. Así es amigos. Tenemos un poquito de todo. Vehículos familiares. SUVs. La gran mayoría. Si no es que. Puedo decir que la gran mayoría. La gran mayoría de los vehículos son vehículos donados. Así como dice el nombre. Cardona. Así que si tú buscas apoyar lo que es aquí la comunidad de San Diego. La comunidad de California. La comunidad en Baja California. De hecho. Lo puedes hacer a través de estas buenas oportunidades que puedes encontrar aquí en Cardona Auto Auction. Ya que estos vehículos vienen de organizaciones sin fin de lucro. Que buscan apoyar aquí a la comunidad. Que buscan dar de regreso. Ya sea cáncer de mama. Niños con cáncer. Niños sin casa. Veteranos de guerra. Y demás. Muchas, muchas organizaciones con las cuales trabajamos. De hecho, si gustas pasar aquí a la página web. Al www.cardonaautoauction.com Vas a poder encontrar algunas de las organizaciones con las cuales trabajamos. Para brindarte estas oportunidades. Estos vehículos. Vehículos donados. Cardona. Tenemos Volvo. Tenemos Chevy. Así es. Y pues también recuerda que Cardona Auto Auction en el pasado. Cuando tiene la oportunidad. Lo hace. Y ha apoyado aquí también a lo que es al sur de la frontera. Aquí en Sijuana. Aquí en Tecate. Rosalito. Hace unos cuantos meses que tuvimos ahí los fuegos. De aquel lado. Cardona optó por apoyar. Mandó unos cuantos aquí trabajadores de Cardona. Con una troca y muchas, muchas madera para abrir. Para hacer unos cuantos cuartitos. Acá a aquel lado. Así que aquí en Cardona Auto Auction. Regresamos a la gente. Apoyamos aquí a la comunidad. Y ayúdanos a seguir con esta meta. De seguir apoyando. Comprando carros baratos. Bueno, bonito, barato. Aquí en Cardona Auto Auction. Semana tras semana. Más de 100 vehículos disponibles para ustedes. Para su placer de apostar. Así es amigos. ¿Qué les parece si seguimos adelante? Ahí si tienen alguna duda. Algún comentario. Déjenme saber. Aquí a través del chat. Vamos a ver, vamos a ver. Hyundai Elantra. Lexus RX. Honda Accord. Scion XB. Se parece que no corre. Muerto. Está bonito. También si buscas vehículo de oportunidad. También lo puedes encontrar aquí en Cardona Auto Auction. Vehículos que a lo mejor no caminen. Que sea por alguna razón u otra. Tanto tu mecánico de confianza. Que él te deja saber qué es lo que trae el carro. Y estoy seguro que podría ser una muy buena oportunidad. Liliana Solano de Arica. Y el año de Arica. La Sequoia año y precio. Please. Déjame ver si puedo encontrar el año. Tengo que leer el número del BIN o el sticker. Para darme color el año. Pero el precio. No tengo precio. Así como también el otro vehículo que me pediste precio. No tengo precios el día de hoy aquí en estos vehículos. Estos vehículos estarán siendo subastados. Para poder comprar alguno de estos vehículos. Vas a ocupar de estar aquí presente. En persona. En el 7310. 7310. Pogo Road número 11C en San Diego, California. Registro vigente de febrero 2022. Trae un pequeño whisky aquí de este lado. Nada que un buen trabajador te pueda sacar. A lo mejor compras la pieza entera. Aquí tenemos las yardas. De autopartes en la mesa de Atay. Y el inventario Federico Limón Garduza. El inventario. Esta es la mejor oportunidad que tienes para darte color. Que es lo que tenemos disponible aquí para ustedes. El día de mañana aquí en Cardona Auto Auction. A través de esta probadita virtual. El inventario lo podrías obtener. Una vez que hayas participado unas cuantas veces aquí en Cardona Auto Auction. Que hayas comprado vehículo aquí en Cardona Auto Auction. A lo mejor 1, 2, 3 carros que te compres. Pregúntale aquí al staff. De Cardona Auto Auction. Por el número. De. El grupo secreto. De Whatsapp. Y de esa forma. Pues ya te puedes estar viendo el inventario. Todos los lunes. A eso de las 4, 5 de la tarde. Lo suben en Whatsapp. Y ya de esa forma puedes ver todos los carros. Pero si es Federico Limón Gardusa. Aquí el inventario va a ser lo mismo que esta preview. Realmente nomás vas a ver fotos en el inventario. Cuando en el grupo secreto de Whatsapp nomás ponen las fotos. Entonces sirve del mismo propósito este video. Te puedo enseñar todos los carros. Voy a intentar. Pero no tenemos un inventario disponible. Así tal como cual. Como me lo estás pidiendo. Te invito. Este es el canal de YouTube de Isaac Blanco. En un cuantos minutos más. Me voy a ir en vivo. En la página de Facebook de Cardona Auto Auction. Les quiero pedir su apoyo. A que nos acompañen. Acá en la página de Facebook de Cardona Auto Auction. Y te voy a seguir enseñando el inventario que tenemos aquí para ustedes. El día de mañana. Para la subasta del día de mañana. Aquí en Cardona Auto Auction. Mira este bonito Jetta 1.8 Turbo. Automático. Está bonito. Así es amigos. Esto solamente es una pequeña probadita. Para ustedes que piensan a comprar vehículo. Ya sea para el uso personal. Compra y venta de carros. A una pequeña probadita. Espero se hayan convencido. Si estaban indecisos. Acá vamos a estar. El día de mañana. Todo el equipo de Cardona Auto Auction. Con estas mismas oportunidades. A las cuales tú. Ya estás acostumbrado. Pero a lo mejor. Federico Limón. Aún no se acostumbra. Te invito a que te vengas. Acá en presente. Tenemos muy buen ambiente. Ambiente familiar. Déjate caer acá. Disfruta de un rato acá con nosotros. En Cardona Auto Auction. Y. Aquí te vas a dar cuenta de volada. Que si te conviene. Tenemos gente que ha estado aquí. Desde el día número uno. Que sigue viniendo. Día tras día. Semana tras semana. Para obtener su inventario. De vehículos. Aquí desde Cardona Auto Auction. Así es amigos. Los espero. En la página de Facebook. De Cardona Auto Auction. Una probadita. Aquí con tu servidor. Jesús Martínez. Muchas gracias. Gracias totales. Gracias totales. Aquí de parte del equipo. De Better Lifestyle Digital Marketing. En conjunto con Cardona Auto Auction. Ustedes hacen que todo esto. De vueltas amigos. Así que. Queremos darles gracias. De donde se deben. Así que. Gracias totales amigos. Y estamos ahí al tanto. Vamos a estarnos yendo en vivo. En la página de Facebook. De Cardona Auto Auction. Ahí los espero. Para que nos apoyen. Para que compartan con sus amigos. Familiares. Las páginas de Facebook. Que realmente. Hacen un parote. Con lo que es esto. De las subastas. Eliana Solano de Arica. Muchas gracias por tu presencia. Aquí estaremos. 10 de mañana. En Cardona Auto Auction. 7310. Poco Road. Número 11C. En San Diego, California. Saludos. Muchas bendiciones. Dice Hilda González. Bendiciones para cada uno de ustedes amigos. Gracias por su presencia. Gracias por su preferencia. Eso fue todo por hoy. MacGyver. Gracias totales por tu apoyo. Siempre. Agradecidos. Con tu gran apoyo. Que nos brindas. Con tu presencia. Así que amigos. Una vez más. Eso fue todo por hoy. Jesús Martínez con ustedes. Ahí nos vemos amigos. Sayonara. Arriba Edershi. Cambio y fuera.